Señor, Tú tienes palabras de vida. Un saludo muy especial para todos ustedes en este día miércoles, próximo ya a la fiesta de la Ascensión del Señor. La Iglesia nos tiene en esa tensión de que el Señor se va en la fiesta de la Ascensión, retorna al Padre, pero ahora nos deja una promesa y esa promesa es el envío del Espíritu Santo. Entonces nos estamos preparando ya de manera próxima a que la Iglesia de nuevo se renueve, sienta la fuerza, la presencia de Jesús resucitado, también a través de ese don del Espíritu Santo, que es el don del Padre y del Hijo. Continuamos en el capítulo 16 y Jesús entonces dice todavía me quedan muchas cosas por decirles, pero el Señor no quiere agotar, digamos, que esa dinámica del mensaje y de la entrega de esa buena nueva, sino es el Espíritu Santo quien continúa la obra. Entonces quedamos en esa tensión. El Espíritu Santo nos aclara, el Espíritu Santo acompaña ahora a la Iglesia, el Espíritu Santo presente en la Iglesia y en esta dinámica de la salvación. Los invito para que todos nosotros nos unamos a ese clamor de la Iglesia y a esa espera de la Iglesia en este Pentecostés ya próximo. Un buen día para todos ustedes.